No sé qué tiene en tus ojos, no sé qué tiene en tu boca, que domina mis antojos y a mí sangre vuelve loca. No sé cómo voy a quererte ni cómo te voy adorando. Me siento morir mil veces cuando no te estoy mirando. De noche cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte. Y al amanecer despierto, tan solo para adorarte. Qué influencia tiene en tus labios, que cuando me besan tiemblo, y hacen que me sienta esclavo y amo el universo. No sé qué tiene en tus ojos, no sé qué tiene en tu boca, que domina mis antojos y a mí sangre vuelve loca. No sé cómo voy a quererte ni cómo te voy adorando. No sé cómo te voy a quererte ni cómo te voy a quererte ni cómo te voy adorando. Para adorarte, qué influencia tiene en tus labios, que cuando me besan tiemblo, hacen que me sienta esclavo y amo el universo. ¡Gracias!